hola buenos días a todas y a todos muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en la que tenemos dos invitados muy especiales para hablar prácticamente la noticia de la semana que es el lanzamiento de telescopio james web que se ha ido retrasando poco a poco ayer lo volvieron a retrasar los en el 25 de diciembre en el 24 como estaba planeado inicialmente y está como les dije va a ser sin duda la noticia de la semana y para conversar un poco sobre eso y sobre para conversar esta mañana de miércoles va a estar aquí con nosotros en el espectador andrea guzmán mesa que es astrónomo estudiante doctorado en la universidad de berne suiza y va a estar valentina abril melgarejo que es investigadora postdoctoral en el space telescope science institute en baltimore eeuu y ellas dos han estado muy pendientes y han estado muy atentas también divulgando en redes sociales divulgando también hace poco estuvieron en un en un evento aquí en bogotá que lo está llevando organizando un tiempo un buen tiempo para para divulgar explicarnos y ayudarnos a entender un poco porque este lanzamiento del sábado es realmente histórico buenos días andrea y buenos días valentina muchas gracias por estar acá y por haber sacado un rato en esta mañana para conversar un poco sobre ciencia buenos días buenos días sergio hola sergio muchas gracias por invitación bueno pues valentina y andrea nos van a estar aquí con nosotros más o menos media hora 40 minutos quienes tengan dudas inquietudes nosotros vamos a estar muy pendientes en las redes sociales del espectador a través de twitter a través de facebook si tienen preguntas andrea y valentina son algunas de las personas indicadas para ayudar a resolvernos estas inquietudes pero bueno valentina y andrea sin más sin más preámbulo quería empezar preguntándoles que para que nos ayudaran un poco entender por qué hay tanta emoción en la comunidad científica porque estas 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 semanas ha habido si tanta tanta emoción en torno a este lanzamiento para ustedes qué qué significa y bueno pues yo creo que yo puedo empezar claro mira desde que se empezó a pensar en el jw este han pasado casi veinticuatro años desde que se empezó a desarrollar entonces es por cierto claramente un telescopio que ha incorporado muchísimas tecnologías aprendiendo de los anteriores telescopios espaciales como el hable space telescope el spitzer que también era otro telescopio infrarrojo y que no hemos hablado mucho pero que el james web también va a continuar como su su legado y que va a ser básicamente los ojos más grandes al universo que hemos tenido hasta el momento este telescopio va a tener casi que un un espejo principal de 18 sus espejos digámoslo de 6.5 metros y nos va a permitir a ver muchísimo más atrás del universo de lo que hemos hecho que hace que 3 3.5 millones de años atrás a ver las primeras formaciones de galaxias que vale que es el tema de especialización de valentina y en cuanto a mi tema de investigación por ejemplo vamos a poder observar biomarcadores esos gases que están asociados a la vida aquí en la tierra en las atmósferas de otros planetas fuera del sistema solar entonces pues claramente como decía todos estamos muy emocionados porque empieza como otra era de la astronomía de la investigación astronómica que seguramente nos va a llevar a responder algunas de las grandes preguntas de el universo bueno para complementar lo que dice andrea ese telescopio también ha sido un hito en ingeniería es el primer telescopio que tiene un escudo solar de multicapas que va a ser solamente con la acción de del diseño va a poder refrigerar el telescopio a temperaturas criogénicas porque este telescopio va a observar en el infrarrojo quiere decir que va a observar en las longitudes de ondas térmicas entonces necesita estar muy frío para poder ver las primeras galaxias y para poder hacer análisis sobre las atmósferas de otros planetas que orbitan otras estrellas entonces este esto pues marca un hito y el telescopio va a estar muy lejos tiene que estar muy lejos porque la tierra el sol y la luna pues son cuerpos que emiten y radiación térmica y pues pueden interferir con las con las observaciones entonces él va a estar a 1.5 millones de kilómetros que eso es más o menos cuatro veces la distancia tierra luna y pues va a estar en el punto de la granja de este sistema que es un punto de equilibrio en el que bueno es una región del espacio en este sistema en el que hay un mínimo de potencial gravitacional entonces el telescopio puede estar en una posición estable durante mucho tiempo y pues va a estar orbitando alrededor del sol a la misma velocidad que la tierra ok gracias valentina y andrea bueno valentina y andrea ya nos tienen empezaron a dar un montón de detalles que yo creo que vamos a empezar a digerir poco a poco entonces bueno andrea tuvo que acabas de mencionar el antecesor del james web que bueno fue un telescopio que de alguna manera nos ayuda en el imaginario a formar una idea del universo y como de cierta manera también cambió la astronomía la astronomía para siempre con este nuevo lanzamiento específicamente que 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 puede o que sueñan ustedes que que cambie si quieres andrea que cambia en el sentido de que vamos a descubrir tal vez si bueno bueno al menos en mi área de experiencia de expertise por ejemplo de exoplanetas vamos a poder ver en el infrarrojo qué significa esto un poquito del infrarrojo para que la gente y un ejemplo muy muy chévere y es que por ejemplo imagínense que ustedes tienen una bolsa negra en su mano y si la ven por una cámara de infrarrojos y ustedes ven a los ojos visibles pues no pueden ver la mano si la ven con el infrarrojo van a ver a buena poder ver la mano porque pues está emitiendo radiación térmica entonces básicamente eso es lo que está pasando el telescopio va a poder ver detrás de las nubes de gases que están muy frío aquellas estrellas que están emitiendo por ejemplo radiación térmica o los planetas que están también digamos también emitiendo ese tipo de radiación entonces vamos a poder ver con otros ojos que no habíamos podido ver bueno que no hubiésemos podido ver pero vamos a tener mucha más sensibilidad para verlo en este momento entonces en el área de exoplanetas yo estoy muy emocionada porque vamos a poder observar biomarcadores que antes con el telescopio espacial hubble que observaba es visible por ejemplo podría estar enfocado a ver marcadores de agua parcialmente cosas como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono que son elementos que se encuentran en la atmósfera que nos permiten o que son indicadores de potencialmente de vida y con esta nueva visión en el infrarrojo vamos a poder observar mucho más claramente ese dióxido de carbono el monóxido de carbono el metano porque esos tipos de moléculas por así decirlo absorben quiere decir que quitan como la lucecita la luz que recibimos de las estrellas o de los planetas en ese sentido las atmósferas en esa región de visión entonces pues eso nos va a permitir básicamente poder caracterizar muchísimo mejor las atmósferas de esos planetas no solamente eso también con esa información vamos a poder caracterizar los interiores de los planetas y también el james webb se espera que nos dé información sobre sus procesos de formación y evolución de los distintos sistemas planetarios también eso nos quiere decir que nos puede dar información de dónde en el en el disco planetario donde se formó qué tipo de moléculas había en qué tipo de formación así como composición química también y pues eso al final de cuentas nos vamos a ayudar nos va a ayudar también tener muchísimo mejor nuestro sistema solar algo que quisiera nombrar para qué paso es que también el telescopio nos va a permitir observar elementos también de nuestro sistema solar no solamente se va a enfocar en los exoplanetas pero se va a enfocar también en asteroides en objetos similares en nuestro sistema solar y también en las lunas como por ejemplo ganímedes un poco entender cuál sería ese proceso de habitabilidad o de biosignaturas en esos otros mundos y valentina si no dale dale que en tu campo que crees que pueda cambiar con el telescopio listo pues james webb va a darnos respuestas de muchas preguntas que tenemos principalmente en cuatro campos el el universo temprano la como evolución las las galaxias a través del tiempo el ciclo de vida de las estrellas y otros mundos como acabo de describir andrea y bueno en nuestro sistema solar en cuanto a galaxias yo me especializo en galaxias y cosmología lo que pasa es que cuando las fuentes de luz se van alejando de nosotros resulta que su luz se va corriendo hacia el rojo es como es el efecto doppler cuando como cuando ustedes escuchan una una ambulancia con él con las ondas de sonido se puede hacer como una comparación cuando ustedes escuchan que una ambulancia se va acercando el sonido cada vez es más agudo los frentes de onda están cada vez más pegados cuando la ambulancia se aleja los frentes de onda están más alejados y ustedes escuchan un sonido más grave si resulta que él en el universo desde principios del siglo 20 se descubrió que las galaxias que nos rodean todas están alejando unas de otras y de manera acelerada entonces las galaxias están la luz que emitieron se va corriendo lentamente hacia el rojo entonces las primeras galaxias que se formaron en el universo se deberían observar en infrarrojo o incluso en microondas por eso james webb también nos va a dar una visión totalmente nueva sobre el universo temprano va a ir más profundo que whole y nos vamos a ver cómo se forman las primeras galaxias porque no lo entendemos bien porque resulta que después del big bang se formaron pues las partículas cuánticas que después conformaron los átomos y luego se formaron solamente hidrógeno helio y algo de litio pero no no había nada más y la formación de y bueno el universo era homogéneo y en todos lados no había un lugar preferencial entonces no sabemos cómo empezaron a haber unas semillas en las que cambiaban la temperatura del universo en ciertos puntos y se empezaba como acumular material en y de ahí surgieron como las primeras estrellas y las primeras galaxias eso todavía no lo entendemos bien y james webb nos va a dar una ventana hacia ese universo muy muy antiguo también las galaxias a través del tiempo han evolucionado ellas no siempre han tenido unas formas muy definidas como las vemos las galaxias cercanas que las vemos como con sus brazos espirales u otras galaxias que las vemos de forma elíptica que son como balones grandes luminosos esas galaxias han tenido una evolución primero con estructuras muy desordenadas y en principio eran muy muy densas y muy tenían como cúmulos de formación estelar muy masivos y brillaban muchísimo y es lo que nosotros conocemos ahorita como cuásares que era unas galaxias bastante inestables y pues queremos entender cómo han evolucionado desde ese entonces hasta ahora y james webb nos va a dar la ventana para esto ok valentina y andrea gracias quienes se acaban de conectar estamos conversando sobre la que seguramente es bueno hacer la noticia bueno es la noticia de la semana que es el lanzamiento del telescopio james webb que será el próximo 25 de diciembre y con nosotros está andrea guzmán mesa que es astrónoma estudiante doctorado en la universidad de suiza y valentina abril melgarejo que es investigadora postdoctoral en el space telescope science institute en baltimore eeuu y bueno quería como bueno este montón de nos han dado un montón de pistas sobre la importancia de este de este telescopio sobre lo que nos va a permitir comprender su universo temprano sobre la formación de galaxias sobre lo que también nos va a poder ayudar a entender acerca de los exoplanetas pero quería que nos nos retrasamos un poquito antes de esas de esas nociones bueno sucesos de eso que ustedes también que esperan esas preguntas que nos ayude que les ayuda a resolver y quería que nos ayudara que nosotros retrasamos un poco este al lanzamiento que va a ser ahora este este fin de semana bueno si todo si todo sale bien y es que pues nos nos cuenten un poco hace poquito valentina nos decía como que es una gran obra de ingeniería especialmente y nos dio algunas puntadas sobre lo que implica y lo que implicaba el trabajo en torno al telescopio porque nos cuentan un poco más acerca de esa gran obra ingeniería y los detalles un poco para entender como el trabajo y el esfuerzo de estas casi tres décadas como que ha reunido a muchos científicos y científicas si quieres valentina tal vez nos puedes dar una mano y luego andrea cumplir en tanto listo claro que sí bueno el reto con este telescopio hay varios retos primero nunca habíamos lanzado un telescopio tan grande y como andrea lo dijo el espejo principal está compuesto de 18 segmentos hexagonales y pues en su diámetro total es de 6.5 metros es un telescopio colosal asimismo va a tener cuatro instrumentos entonces cómo hacemos para que un telescopio tan grande sea lo más liviano posible y también que sea lo más resistente posible a la radiación y que esté lejos de la radiación del sol y que esté todo el tiempo como en comunicación con la tierra entonces el primer telescopio infrarrojo grande bueno el segundo que se lanzó después de spitzer que andrea nombró fue herschel y herschel trabajó también en el punto de la gran 2 que es donde les cuento que va a estar james webb y los telescopios infrarrojos se caracterizan por tener un escudo solar bueno un escudo contra la radiación solar que es la principal y se ubican de nuevo repito muy lejos de la tierra la luna y el sol para que esta radiación no interfiera con sus observaciones y digamos que herschel es realmente el antecesor de de james webb porque también fue lanzado por los medios que van a lanzar ahorita james webb que son la es la agencia espacial europea después vamos a hablar un poquito más del lanzamiento ellos lanzaron ese telescopio allá y recolectaron datos muy importantes que nos abrieron una ventana increíble a observar el medio interestelar de nuestra galaxia y con otros ojos y pues como andrea lo dijo la radiación infrarroja pues traspasa la las nubes de gas frío y de polvo que el polvo lo que hace es dispersar y absorber la luz especialmente en ondas cortas o sea el azul o el visible y por ejemplo aquí en la atmósfera en la atmósfera nos tapa absolutamente el infrarrojo no podemos observar el infrarrojo por eso tenemos que lanzar telescopios para ver en esta ventana tan importante del universo los tenemos que lanzar al espacio entonces james webb resulta que después de mucho trabajo de diseño el observatorio pesa 6 toneladas contra 11 toneladas o casi 12 toneladas que pesa hole que hole es más pequeño pero es más pesado entonces eso ya nos dice un del gran éxito que se dio con él con el diseño de este telescopio el escudo solar es hiper liviano se compone de capas de un polímero que se llama captain yo no sé si ustedes han visto o han utilizado una como una pantalla metálica que le ponen ustedes al carro en el parabrisas para que el carro no se caliente por la radiación solar o sea para protegerlo del sol es un material parecido ese captain sino que son capas muy muy finas de ese material que tienen un recubrimiento de aluminio y de y de silicón que lo que hace es reflejar la radiación infrarroja y entre capa y capa y cada vez menos radiación y hay como reflexiones consecutivas y el calor sale hacia los lados y de solamente el escudo solar hay una diferencia entre la parte caliente del telescopio donde está el sistema de comunicaciones que siempre está mirando hacia la tierra y donde está también el sistema para posicionar el telescopio para mantenerlo en una órbita estable que es el sistema de propulsión esos están en la parte caliente y esa parte caliente llega a tener una temperatura de 110 grados centígrados y la parte fría ya traspasando el escudo solar la parte fría ella opera a menos 240 grados kelvin y eso ya de por sí le da al telescopio nada más con el con el escudo solar la capacidad de observar con el infrarrojo cercano pero como el telescopio también observa en el infrarrojo medio necesita estar aún más frío y tiene un sistema de radiadores que sacan el calor de la parte donde están los instrumentos que los instrumentos están ubicados detrás del espejo primario y también tiene un sistema de refrigeración por gases líquidos que es un sistema criogénico donde el telescopio alcanza casi el cero absoluto como siete grados kelvin para poder operar en esas en esas temperaturas y poder observar pues la radiación remanente más antigua del universo y pues otros otros planetas orbitando otras estrellas entonces todo esto todo este conjunto de cosas y muchos otros detalles es lo que se ha necesitado para que para que este observatorio sea hoy una realidad y ya esté listo para ser lanzado entonces ha sido algo muy muy complejo que ha llevado 30 años casi de desarrollo y tres agencias espaciales está la agencia espacial europea la agencia espacial canadiense y la nasa y varios contratistas privados y muchas colaboraciones con muchas universidades para desarrollar los diferentes instrumentos científicos que va a tener cuatro que vamos a hablar de eso más adelante gracias valentina andrea no si quieres complementar algo después de esta explicación yo creo que tal vez para complementar decirles que no sé si valentina lo nombró pero también el espejo principal del telescopio es súper liviano está hecho un material que se llama verilio entonces eso también es una gran diferencia con el Hubble Space Telescope como decía valentina que era muchísimo más pesado tenía un solo digamos espejo grueso allí a comparación por ejemplo del del espectáculo este y otra cosa tal vez es nombrar tal vez lo de lanzamiento ya de una vez que despegue después de la Guyana Francesa tal vez este 25 de diciembre van a pasar dos semanas en todo el proceso de despliegue del telescopio porque el telescopio básicamente que está enrotado por así decirlo como si fuera una pieza de origami entonces tienen que tardar dos semanas para que cada una de estas cosas que hemos nombrado de los instrumentos del escudo solar el espejo principal pues estén desplegados y solamente hasta después de seis meses que vamos a empezar a ver como tal los datos científicos que vamos a poder los astrónomos y astrónomos alrededor del mundo poder analizar y algo muy interesante que no sé si la gente comprenda realmente lo como lo challenge y luego el reto tan grande que es este telescopio en el momento del despliegue y es que va a tener más o menos más de 300 formas en que algo puede salir mal por así decirlo entonces eso no es cuestión de pánico pero claramente la nazi todas las personas que han estado involucradas tienen como planes de contingencia en caso de que algunos de los despliegues que dependen del otro y así si algo sale mal pues puedan actuar pero son más de trescientos ochenta o trescientos cuarenta creo puntos de riesgo que tiene el telescopio entonces por eso son 14 días de terror y puedes esperar que de aquí a que llegue al punto de la grancha 2 que nombra valentina que es un punto muy estable pues que todo salga bien bueno voy a aprovechar un día que ya mencionas un poco sobre el lanzamiento y los que nos empiezan a llegar también preguntas de quienes nos están viendo y miguel ángel chávez hace una pregunta dice que cuando empezará a llegar esas primeras nuestras primeras imágenes entre entre comillas de del telescopio que cuánto tiempo hay que esperar para que se ponga en marcha y empiece a arrojar datos y cuáles son esos esos datos que nos que nos va que les va a empezar a enviar si quieres valentina gracias gracias por la pregunta pues resulta que así como lo dijo andrea son 14 días de pánico primero para que se despliegue el telescopio y segundo necesita cinco meses más en total son aproximadamente seis meses a partir del lanzamiento que vamos a tener las primeras imágenes todo lo demás será el proceso de commissioning y qué es eso es un proceso por el cual se hace una calibración de absolutamente todas las partes del observatorio espacial especialmente calibrar y colimar el espejo primario porque es un espejo segmentado entonces tiene que estar en posiciones muy precisas para que funcione como como si fuera un espejo monolítico y eso eso toma tiempo también hay que calibrar cada uno de los cuatro instrumentos científicos que son bastante complejos también a llegar a las temperaturas a las que operan esos instrumentos maximizar el despliegue del escudo solar hacer que la que el sistema de propulsión funcione bien es decir asegurar que el telescopio esté siempre en una posición estable que el sistema de comunicaciones funcione bien entonces todo esto lleva ya un montón de tiempo lleva varios meses ya para las primeras el primer ciclo de observación que todos los científicos han competido por tiempo de telescopio y de los cuales andrea hace parte como investigadora de uno de los que fue adjudicado con tiempo de observación ese ciclo se va a empezar a dar después de ese tiempo de comisión cuando ya el telescopio está bien calibrado se aseguran que todo está funcionando bien y ya van a empezar entonces a tener las primeras observaciones para los proyectos científicos que han sido aprobados para este primer ciclo que dura un año y así el telescopio más o menos va a tener una vida de cinco años o sea está pronosticado para cinco años según él el combustible que tiene pero si se usa bien si se usa eficientemente no necesita tanto combustible porque va a estar en el punto de la granja este y puede extenderse está una un tiempo de operación de 10 años entonces esperamos que ese sea el caso y que tengamos 10 ciclos de observación completos como que nos van a dar respuestas sobre muchas de las preguntas que tenemos en astrofísica hoy en día materias entre ellas en materia oscura energía oscura y todo lo demás y además lo más importante son los descubrimientos desconocidos que vamos a tener los los descubrimientos inesperados que vamos a tener con este telescopio porque así como cuando holes fue lanzado pues tenían una proyección de las cosas que iban a descubrir pero pues no podían predecir todo lo que lo que iban a a observar y con james webb pasa lo mismo entonces es muy emocionante eso lo desconocido lo que vamos a descubrir listo gracias valentina sé si andrea quieras complementar algo sobre esa sobre esa inquietud que nos envía miguel ángel chávez creo que valentina dio una respuesta muy comprensiva sobre todo lo que implica el lanzamiento así que estaré listo super mientras mientras valentina hablaba también nos nos llegó otra pregunta un poco relacionado con lo que ya conversaba sobre esos tiempos de observación bueno acá nos dice otra otra persona que como como así que tiempos de observación y como así que bueno cómo se dividen y cómo se se pelean pregunta por esos por esos nuevos tiempos de de observación bueno si esa es una pregunta que la gente siempre siempre hace como como piden tiempo y básicamente tú tienes que competir por ese tiempo de observación no es como que yo quiero ver tal estrella que lo dan ahí mismo no entonces básicamente que para cualquier telescopio por ejemplo para el jabón a o para jw este tienes que escribir una propuesta de investigación dar un marco teórico justificar porque lo quieres ver qué implicación va a tener a lo largo en la ciencia o en la economía esa observación que vas a hacer también tienes que justificar qué tipo de instrumentos vas a usar y por cuánto tiempo porque el tiempo de telescopio es bastante caro y caro me refiero también a dinero y a tiempo entonces tienen que ser este tipo de propuestas alrededor del mundo tienen que pasar por un tipo de referí donde se evalúan las propuestas donde se evalúa qué tiempo se le va a asignar se clasifican las unas con las otras y algo muy interesante que este el jw estivo este ciclo de propuestas adoptó de su antecesor el jaúl fue un proceso de revisión por pares doblemente anónimo es decir que yo no sé quién me va a revisar mi red mi propuesta ni ellos saben quién soy y esto lo hacen como una manera de reducir por ejemplo los sesgos de género al momento de revisar las propuestas si lo que se está revisando aquí es 100% la calidad científica de lo que estamos proponiendo y en ese en ese primer ciclo de observación o de propuestas para observar dos colombianas maria clave a ramírez de la universidad del entidad y el max plan en heidelberg en alemania y también sofía rojas como que hay en una de las propuestas que también está en heidelberg fueron exitosas en tener este tipo de tiempo también entonces si es un proceso que requiere bastante tiempo y que requiere también colaboraciones alrededor del mundo no es solamente una sola persona pero por ejemplo yo hago parte de una propuesta donde al menos habemos hasta 20 personas escribiendo y revisando este tipo de propuestas que mandamos bueno para complementar lo que andrea dice también muchas veces los proyectos científicos operan con sinergia de observaciones de varios instrumentos entonces muchos o la gran mayoría o casi todas las propuestas tienen también datos o tiempo de telescopio con telescopios ya sea en tierra o telescopios también en el espacio por ejemplo hobble todos dicen que james webb va a reemplazar a joel pero eso no es cierto joel sigue operando joel sigue estable ha tenido algunos problemas de salud últimamente pero la financiación ha sido extendida por 10 años más entonces el joel y james webb van a estar trabajando a la par porque pues observan en regiones de del espectro electromagnético es decir observan con luces diferentes hobble en visible cercano infrarrojo y james webb en mediano infrarrojo entonces nos dan visiones complementarias del universo entonces eso también es importante que trabajamos en sinergia con otros observatorios y otros datos y creo que algo también que se me escapaba es que hay algo dentro de las observaciones que se llama el gto que es el tiempo garantizado de observación entonces básicamente las personas que estuvieron desde el momento de la planeación del james web de los instrumentos ellos también trabajaron para obtener como ese tiempo garantizado o sea no compiten por tiempo pero ellos también ya tienen un pedazo de ese tiempo de los instrumentos para ellos y son las primeras personas en el early release science creo que van a obtener esos datos y los van a poder analizar entonces eso también es algo común no no súper aquí bueno me están llegando ya un montón de preguntas vamos a ver si alcanzamos a resolverlas todo yo no se está agotando el tiempo y les prometí a andrea y a valentina que no les iba a donde se iba a robar más de la mañana pero entonces vamos a empezar con esta de marvin ojea que pregunta lo siguiente cuántas veces más lejos que el jabón puede podrá ver el james web bueno no sé si lo puedan puedan responder esa esa inquietud pero en esos términos si tal vez valentina tenga más información al respecto porque esto tiene que ver como con el principio del universo pero según tengo entendido yo hablo podía haber hasta 12.5 millones de años en el pasado y el james web va a haber hasta 13.5 millones o sea muchísimo más atrás no sé si se valentina puede confirmar ese dato creo que hall está en realidad la diferencia no es mucha creo que es de unos 200 300 millones de años en astronomía lo que pasa es que el universo tiene una de 13 mil 700 millones de años entonces hablar de 100 o 200 pareciera ser no mucho pero como el como el universo se está expandiendo aceleradamente en 100 millones de años 200 millones de años pasaron muchos procesos entonces sí claro james webb va a observar mucho más profundo que hobble de todas maneras hobble ha llegado muy profundo tenemos las imágenes más profundas de la historia con hobble pero pues james webb va a ver más allá y eso nos va a dar la resolución para observar galaxias muy muy antiguas y saber entender por fin cómo se formaron porque no entendemos bien eso ya que como les expliqué antes en el universo primigenio sólo había digamos la mayor parte era hidrógeno y no habían otros elementos más pesados que ayudaran a refrigerar el gas y que ayudarán a como hacer cunas para para que el gas se acumulará en ciertas partes y poder formar las primeras estrellas y las primeras galaxias pero si ocurrió entonces necesitamos conocer esos mecanismos por los que se formaron y como como fueron esas primeras galaxias y primeras estrellas que están muy bien caracterizadas a nivel teórico pero todavía no las hemos observado entonces eso eso esas puertas del universo muy muy antiguo de radiación fósil que llamamos eso es lo que nos va a dar james webb y que si va a ir mucho más profundo que hoy y gracias valentina otra pregunta muy rápidamente que nos hace luis crescencio martínez a no miguel maya nos dice que si las observaciones del james webb tendrá alguna incidencia en los en los estudios sobre agujeros negros que parece que es uno de los conceptos como más atractivos para quienes no son no están relacionados con la astrofísica y gastronomía bueno bueno con respecto a agujeros negros hay una clasificación de agujeros negros es decir es según la escala o según la masa del agujero negro hay agujeros negros que son producto de la muerte de una estrella muy masiva de hasta cinco masas solares que están concentradas amas está concentrada en un área muy pequeña y pues ahí los agujeros negros pues sabemos que la luz no puede escapar de del campo gravitacional de un agujero negro entonces no tenemos como ese retorno de información pero si sabemos lo que pasa alrededor también las galaxias en la mayoría de las galaxias tienen agujeros super masivos en los centros de la distribución de masa entonces lo que se quiere es estudiar agujeros negros a diferentes escalas tanto los que están los que son productos de estrellas en nuestra galaxia sea en nuestra galaxia o en galaxias muy cercanas porque tampoco la resolución da para para ir muy lejos con respecto a los agujeros negros y pero principalmente los agujeros negros que están en los centros de las galaxias porque porque resulta que el campo gravitacional es tan fuerte que las estrellas están cerca en los centros de las galaxias son muy densos entonces hay más chance de observar un agujero negro allí porque hay estrellas que van a estar cerca y las y esas estrellas se van a mover alrededor de un punto que nosotros no vemos pero es del movimiento de esas estrellas podemos inferir que hay un agujero negro y podemos calcular su masa también en las galaxias que son muy antiguas que tienen agujeros negros super masivos muy activos hay también jets que salen perpendiculares a al material que el agujero a creta y esos jets a veces los los podemos detectar y podemos detectar el gas caliente que está saliendo de ahí y también pues y es bastante brillante sobre todo en las galaxias tempranas que son los cuásares entonces digamos que podemos hacer un estudio de agujeros negros a través del tiempo cósmico y también a diferentes escalas con con james web pero en sinergia con otros observatorios porque para observar agujeros negros es mejor observarlos en ondas de radio entonces va a haber una sinergia y como les decía antes porque gracias valentina bueno ya casi estamos llegando al al final de esta de este conversatorio con con valentina abril melgarejo y andrea guzmán mesa y muy brevemente quería como ir cerrando con con dos dos inquietudes una que yo creo que es fundamental y ustedes lo mencionaron poco a lo largo de la conversación y es que el james web va a estar equipado con cuatro instrumentos súper sofisticados quería que nos ayudara muy brevemente como como a entender estos estos cuatro instrumentos y por qué de alguna manera también han causado tanta tanta emoción y tanto talla y hay un esfuerzo detrás de la comunidad científica de varios años sí como lo decía valentina son cuatro instrumentos el niris el nir cam el mire y el nir respect uno de ellos bueno es básicamente una cámara dos de ellos pueden ver en el infrarrojo cercano el otro en el infrarrojo medio pero todos van a cubrir el rango espectral de 0.6 a 5 micrones y muchos de ellos utilizan lo que denominamos en astronomía como espectroscopía por ejemplo el nir respect es un espectroscopio que puede ver en el infrarrojo cercano y lo que hace eso es descomponer la luz que recibimos del espacio en sus distintos colores y por ende también podemos determinar lo que es la composición química también tomando imágenes con el nir cam o este tipo de cosas también podemos tomar imágenes directas de de planetas de exoplanetas que también nos puede dar una una idea de cuál es masa de cuál es su tamaño entonces básicamente son estos cuatro instrumentos y cada uno va a aportar a las a las cuatro distintas áreas de la investigación del telescopio de distintas maneras se puede utilizar de distintas maneras en mi campo de conocimiento de los exoplanetas uno que va a ser supremamente relevante va a ser el nir respect por lo que les decía por la espectroscopía también el nir cam básicamente también el telescopio viene integrado con un coronógrafo eso quiere decir que es capaz de tapar la luz de las de la estrella y va a poder tener la resolución de ver un planeta que va a ser como un pixel pero de todas maneras es un planeta y bueno es un poco ya entrar en detalle en cada uno no nos da el tiempo pero creo que lo importante que sepan es que todos ellos van a poder observar en estas longitudes del interrojo de 0.6 a 5 la espectroscopía es algo muy fundamental para todos para la mayoría de ellos la cámara también y no sé valentina que quiere agregar bueno por ejemplo una de nuestras colegas que es maré claudia ramírez ella nos contó que ya va a usar miri que va a estar observando en la radiación de cuerpos más fríos porque ella investiga evolución estelar entonces como como se forman y evolucionan las estrellas y asimismo como se forman sistemas planetarios alrededor de estrellas de diferentes masas y esto lo hace esos instrumentos son multifuncionales porque pueden tomar datos espectroscópicos de en una sola toma de muchas estrellas o de muchas galaxias dependiendo lo que se está observando y también tienen un campo de visión bastante amplio entonces vamos a poder en una sola observación vamos a poder tener datos de muchos objetos al tiempo o de un campo muy grande de un objeto más cercano para analizar las poblaciones estelares por ejemplo en las galaxias y también con la espectroscopía vamos a poder analizar la dinámica de las diferentes componentes de una galaxia el gas el polvo las estrellas como se están moviendo y bueno pues en sinergia con otros observatorios pues vamos a poder responder muchas preguntas sobre las características físicas de distintos sistemas astrofísicos y algo interesante que me parece mencionar es que dos de esos instrumentos principales son liderados por mujeres por marie ricky de la universidad arizona en eeuu y gillen wright del uk astronomy technology center en edinburgo eso me parece importante que super voy a asumir en una sola varias varias inquietudes que nos han llegado y que de alguna pues yo creo que es algo de lo que más genera incertidumbre quienes han estado pendientes de lanzamiento de este telescopio y de 100 100 en esos resultados que está buscando el telescopio hay alguna posibilidad de hallar un tipo de vida en exoplanetas o si está si hay alguna 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 pista dirigido alguna pista que busque el telescopio en ese en ese sentido ahí parece que es una de las de las inquietudes que más suelen tener varios de quienes nos están viendo sí bueno yo creo que puedo responder esa pregunta como en dos frentes el primero es que jw este va a ser también súper importante para el sistema solar y va a estudiar esas lunas o esos candidatos alumnos como esos candidatos de lunas que pudieran tener actividad biológica como sería ganímedes por nombrar una entonces en el sistema solar tal vez nos ayude también a comprender esos otros esos otros mundos en un sistema en un contexto poco más biológico se acuerdan ustedes por ejemplo lo que hace muy poco la controversia que hubo con el fósfano en venus y todas estas cosas entonces tal vez el telescopio nos ayude a darnos por ahí también ideas sobre la habita bueno la habitabilidad de esos otros planetas dentro de nuestro sistema solar pero también obviamente fuera de nuestro sistema solar entonces en este sentido el telescopio como yo he venido diciendo durante toda la transmisión nos va a ayudar a encontrar esos biomarcadores asociados a actividad biológica actividad geológica en otros planetas y yo sí creo que probablemente podamos tener algunas algunos indicios de actividad biológica que eso no implica y hay algo que es muy importante que cada vez que uno dice como que se descubrió vida por así decirlo en otro planeta es vida como usted o como yo que me está viendo pero es simplemente que tenemos indicios de que algo a nivel biológico incluso si es microscópico si es orgánico está sucediendo y eso ya de por sí sería un avance para la astronomía para el área de la astrobiología de exoplanetas bastante importante entonces yo creo que el jw este va a darnos información muy muy importante al respecto y sobre todo con un sistema planetario que me encanta también que es el trapis que es un sistema planetario de siete planetas todos rocosos que básicamente están encapsulados en lo que es la órbita entre el sol y mercurio y muchos de ellos también se tiene como teoría de que podían podrían estar en la zona de habitabilidad y podría tener las condiciones necesarias para la vida yo estoy incluida en una de esas propuestas de observación con jw este para estudiar trapis y pues nada tengo muchas muchas expectativas de que podemos decir sobre este sistema planetario super andrea no sé si valentina quieras complementar algo bueno no con respecto a biomarcadores y estas cosas que yo no soy nada experta en esa parte sino que sólo decirles que el lanzamiento es inminente solo que no es que haya pánico alrededor y que se ha aplazado muchas veces porque algo sale mal no es al contrario ellos están haciendo muchas pruebas para asegurarse de que todo salga perfecto ya que el telescopio va a estar muy lejos no hay forma de repararlo ni de ir a arreglar un problema entonces por eso se están tomando su tiempo pero pues así en las últimas noticias ya el telescopio está sobre el cohete arian 5 que fue desarrollado por la comisión espacial nacional de francia y él ya está encapsulado en la parte superior del cohete que lo va a lanzar hasta que lo va a propulsar hasta hasta su punto de operación entonces hay que tener paciencia ahorita estamos dependiendo ya de condiciones climáticas y un dato curioso ese telescopio los espejos como andrea lo dijo están hechos de berilio pero tiene un recubrimiento de oro por eso por eso el espejo se ve dorado y no es que tenga mucho oro en realidad tiene como sólo 10 gramos porque tiene una capa muy muy fina de micrómetros de espesor sobre cada uno de los de los segmentos y se hace con oro porque este material es altamente reflectivo en el infrarrojo entonces y además bueno y no por el oro es que el telescopio ha sido caro sino por todo el desarrollo de ingeniería que les hemos contado el telescopio tuvo un costo total de 10 billones de dólares y su su lanzamiento ha sido previsto el primer la primera fecha prevista fue desde el 2011 y se ha ido aplazando pues por el desarrollo de las diferentes partes las diferentes partes del telescopio se hicieron en diferentes partes de eeuu en europa bueno hubo colaboraciones de todo el mundo entonces ahí hay un esfuerzo de toda la humanidad entonces sientanse dueños de ese telescopio porque es la humanidad la que está lanzando ese instrumento tan maravilloso que nos va a dar muchas respuestas y muchos descubrimientos muy interesantes en esta en esta era de exploración espacial que está en auge y pues agradezco a la audiencia de habernos escuchado también hoy y que están interesados en estos temas igual pues aquí estamos para para responder más preguntas si tienen de pronto pues podemos dar datos de nuestras redes sociales sí sin duda sin duda claro listo pues es que andrea y yo somos cofundadoras del grupo chía colombianas haciendo investigación en astrociencias y nos pueden seguir en todas nuestras redes como arroba astrochía col y en twitter andrea no sé si bueno en twitter nos encuentran en facebook como arroba astrochía col a mí me pueden encontrar como arroba astro andrea todo tiene astro y a mí me pueden encontrar como arroba astro y abril 16 con una sola de estrella y abril listo y pues ahí estamos para para seguir conversando sobre este tema que sin duda es el evento de de más importante de la primera parte de este siglo entonces estén pendientes de la del lanzamiento por ahora es el 25 de diciembre a las 7 y 20 de la mañana entonces no se trata de la nochen mucho para poder para poder ver el lanzamiento que va a ser sin duda un gran acontecimiento y tal vez extenderles la invitación que el sábado pasado hicimos un evento muy importante en asocio con el planetario de bogotá la red de estudiantes colombianos de astronomía reca que también los pueden seguir por twitter el observatorio astronómico de la universidad nacional de la sergio arboleda donde invitamos a varios colombianos y varios latinos a que nos contaran cómo desde su investigación el jw si va a ayudar a responder esas preguntas importantes de la ciencia así que también lo pueden mirar en las redes y bueno muchísimas gracias a ustedes andrea valentina muchas gracias por haber sacado un rato en esta mañana de diciembre que siempre son un poquito agitadas pero les agradezco muchísimo que nos puedan ayudar que nos estén aquí colaborando hacer un poco de divulgación y muchas gracias a todos y a todas quienes nos escucharon en esta mañana estén muy pendientes también del espectador que esta semana también va a haber muchas más sorpresas sobre el lanzamiento de la del telescopio vamos a tener también varias columnas y bueno varios intentos de divulgación para que abramos ese diálogo entre ustedes y nosotros y también las científicas y científicos que están al tanto del lanzamiento entonces pues nada que tengan un bonito mañana andrea valentina mil gracias por estar aquí nuevamente y nos veremos entonces en otra oportunidad gracias chao gracias